¿Qué tal amigos de MVM Deportes? Pues ahora me encuentro con dos Carlos, Carlos Garzón y Carlos Sarabia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí y agradecido. Excelente. Oye, sí estoy viendo que están con todo el ánimo aquí participando con todos los niños del recreo. Sí, claro que sí. Estamos fomentando aquí la actividad física en Oaxaca que nos hace mucha falta tener actividades más constantes en cuanto a lo físico y aquí con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Oye, ya vi que el ambiente está a todo lo que da y la verdad es que uno lo vive muy bien con todos los chavitos que vienen de diferentes partes. ¿Cómo te sientes participar en estos momentos? Me siento muy bien, siento muy buena vibra, muy buena disposición de todos, de los niños, de los familiares, de los papás y este muy bien, la verdad muy agradecido. Está súper chido, ¿no? Hay que invitar a los niños y a todos los jovencitos pues que se dediquen a hacer actividad física. Así es, los invitamos a todos los chavos, los niños, los papás, las personas adultas a que se incluyan a hacer actividades físicas para que estén bien saludablemente y mentalmente también. Así es como debe ser a todos los muchachones aquí de Oaxaca que vengan al recreo, que participen con ello, ¿no? Claro que sí, a todos que formen parte de esta actividad que fomenta la Fundación Alfredo Harp. Es muy importante la actividad física y los invitamos a todos para que se unan a esta causa. Excelente, mis queridos Carlos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a continuar con más de estas actividades del recreo. Esto es MVM Deportes. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!